Miren, a Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, le han hecho varias acusaciones fuertes en diferentes estados de los Estados Unidos, pero es un país que cuida su sistema. Donald Trump, siendo presidente, le hizo una llamada, él tiene varios casos de acusaciones penales que pudiera acoger cárcel por esconder unos documentos de seguridad nacional de los Estados Unidos y mantenerlo en su casa privada, por la turba que fue a asaltar el Capitolio, que viene siendo el Congreso, para no reconocer el triunfo de Joe Biden en ese momento. Luego le hizo una llamada al gobernador del estado de Georgia para que hiciera todas las maniobras, habidas y por haber, y desconocer. El estado de Georgia fue clave y fue decisivo para finalmente otorgarle la victoria a Joe Biden en contra de Donald Trump. Y él presionó, oigan lo que es ese país, que Joe hay muchas cosas y muchísimas cosas que uno le critica. Ese tipo nombrado por Donald Trump como secretario de Georgia, y él lo estaba presionando para que hiciera muchísimas maniobras y muchísimos trucos para desconocer el triunfo de Joe Biden en el estado de Georgia. Y ese señor se negó, siendo del partido de Donald Trump, siendo nombrado por Donald Trump en ese cargo, y no se apretó a eso. Le dijo, no, yo no me apretó a eso, usted perdió, porque quería que le agregaran votos de más. Y entonces, una jueza, una fiscal, apellido Willis, lo ha emplazado, y si no se presenta el jueves, ya él dijo que se va a entregar, oigan lo que es ese país, ya él dijo que se va a entregar, porque si teme ellos lo tienen que cuidar. Y miren una cosa, si Donald Trump llegara a ganar la presidencia de la República de nuevo, pone en peligro ese sistema de Estados Unidos, que hasta ahora es el que ha liderado en los últimos años todo el sistema capitalista, hasta tal punto que Estados Unidos es el imperio número uno que tiene la tierra en los últimos años. Y es porque ellos, independientemente a banderías políticas, ellos han cuidado su sistema imperial, y un eventual triunfo por la locura que comete Donald Trump, pondría en peligro ese sistema más rápido de lo que pudiera venir. Entonces, miren cómo ellos, aún siendo del mismo partido, y aún siendo subalterno de Donald Trump, diferente aquí, que si usted es de un partido y de un presidente, usted hace todo lo que ese presidente dice. No importa que el país se joda, aquello no. Así fue el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, que se lo enfrentó, y le dijo, no, usted perdió. No, porque en Estados Unidos, el vicepresidente, oigan esto, como estaba ese país, al borde de que estaba ese país, el vicepresidente es quien finalmente proclama al ganador de unas elecciones, porque el vicepresidente de los Estados Unidos es a su vez el presidente del Senado de los Estados Unidos, y en un eventual empate de una votación, Estados Unidos tiene 50 estados, y cada estado tiene dos senadores, o sea, son 100 senadores. Entonces, en un eventual tranque, el voto del vicepresidente de los Estados Unidos, que hace la vez de presidente del Senado, es que decide, es que decide el voto del vicepresidente. Y ese señor tenía en su mano proclamar a Joe Biden o no, y siendo el vicepresidente junto con Trump, escogido por Trump, no se prestó a esa vaina. Fue lo mismo que sucedió cuando el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, vicepresidente con Bill Clinton, que le hicieron un fraude cuando ganó Joe Bush, hijo, le hicieron un fraude, que lo decidió la Corte Suprema de los Estados Unidos, tres votos a dos, y le hicieron un fraude en Miami. Y saben qué dijo ese hombre, que después ganó premio Nobel de la Paz por su lucha por preservar el medio ambiente, y un video histórico que este hombre puso a circular en el mundo, una verdad incómoda, que demostraba cómo el planeta se aventuraba a correr grandes riegos, y cómo el cambio climático y el calentamiento global se iban a convertir en una verdadera amenaza para la humanidad que ya se está viendo. ¿Y sabe lo que dijo ese hombre? Yo sé que gané, pero en aras de la grandeza de Estados Unidos, aún no he estado de acuerdo con la decisión que se está tomando, que lo perjudicaba a él, yo voy a acatar el fallo de la Corte Suprema. Si en otro país de esto, se va todo a pique. Entonces, vamos a esperar el jueves a ver qué le va a pasar a Donald Trump.